Bueno, aquí concluye la decimocuarta estación y este hermoso viacrucis llamado Romancero de la Vía Dolorosa. Para los que no han escuchado mi recomendación, les digo que está en YouTube, lo pueden ver. Hola Dominguín, ¿cómo estás? Ah, pues estaba escuchando lo que usted está diciendo, padrecito. Estaba leyendo, fíjate. Pero también decía usted algunos comentarios. A ver, platícame. Oye, padrecito, fíjese que mi abuelito va ahí conmigo a recorrer las siete iglesias. ¿De veras? Sí, sí, sí. Eso es mañana jueves, ¿verdad? Mañana jueves mayor. Después de que sea la liturgia, pues ya ve que ponen los altars y todo así bien bonito para Jesús en las iglesias. Pero, ¿qué crees? Hay una cosa que le iba a comentar. ¿Qué me ibas a comentar? Tiene un abuelito mío que también visita las siete iglesias, pero lo hace como turista, padrecito. O sea, no me va a decir, pasea y dije, y relajo. Oye, no, haciendo relajo no. Uno debe entrar, persinarse, rezar. Platicar con Jesús que murió por nosotros en la cruz. Ajá. Pensar que esas horas de la noche del jueves santo, Judas lo entregó con un beso traidor. Los soldados lo apresaron y luego lo tuvieron en la cárcel encerrado. Y eso es muy triste. Y entonces, está bien que cuando salen a la calle van platicando con su familia. Algunos van con su novia, ¿eh? Porque... ¿O no hagan con su panucho? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, comen panuchos. Yo también voy a pedir ahí en San Rafael, cocinen unos ricos panuchos. ¿Tú no los has comido ahí? Eh, sí, sí he comido panuchos en San Rafael. A ver, dominguín. Ajá. Pero una vez me hizo mal. No me digas eso. Sí, pero que se comita mal. Ajá. No, no, te hizo da... ¿Saben qué? Le hizo mal al domingo. No porque esté mal la comida que se vende ahí, sino porque como esos niños que son muy tragones, comió dulces, comió panuchos, comió tamales. Oye, pues este... Porque a veces los abuelitos y los tíos les dan dinero a los niños y los papás no supervisan qué compran o qué no compran, ¿no? Oye, si estaación me acuerda que nada más comí 25 panuchos. Entonces, sabe, María Santísima, ¿no? Sí, sí, sí. Ten cuidado. Sí, 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 mira, el número 7 indica muchas cosas en la Biblia, este, bueno, indica en cierto modo perfección, pero, ve, 7 son los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, los 7 dolores de la Virgen María, o sea, eso es imposible. Impresionante, bueno, y 7 es el día en que yo nací, no es cierto, eso es broma, no, mira, leyendo el libro del Padre Silva, su autobiografía, él dice que algo, algo tenía que ver él con el número 7, porque en su, en su caminar, digamos, en su vida, el número 7 estuvo muy presente. Ay, Padrecito, ya se me jode, me mude, ya, 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 ya le descompuse su micrófono a tu papá, Dominguín, eh. Por cierto, te iba a decir que no sé por qué sale más guapo en su celular que en la copa de mi papi, ¿tú sabes por qué? No sé por qué sale más guapo en el celular que en la computadora. Sí, sí, ¿sabes qué pasa, Padrecito? Es que este celular está bendito, fíjate, se me ha caído, casi como Cristo en el, en el, en el diacrucis, un montón de veces. Sí, Padrecito, pero, pero. Sí, sí, me la prestó, me la prestó tu papá. Oye, Dominguín, este, el celular se ha caído muchas veces y está medio lastimado, se parece a su dueño, o sea que estoy medio renco por las rodillas, pero le echamos ganas. Y sí, sí, te ves guapo aquí, mira. Sí, 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 oye, este celular no sé por qué me recuerda a Mr. Lugo. Ah. Porque es un modelo ya pasadito. Sí, sí, es un modelo ya medio viejo y Mr. Lugo. Oye, ¿por qué no debe estar en el Lugo? No sé, pues ya, ya se puso triste porque tú le haces mucho bullying con la edad y con la música, no, eso no. No, ya está bien de casualidad. A mí me dijeron que lo que pasa es que como ya está un poquito pasadito el año, pues ya se acopó a dormir. Oye, este, Dominguín, platícale aquí con la gente, te dejo en mi celular, tienes que aparecer ahí también, en la computadora. Voy por la guitarra, ¿qué tal que canto algo? ¿Van a cantar mancheras? No, 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 ese me haces a una, en Pascua sí. El Padrecito va a comprar mancheras. Ay, no, no puede ser. Oye, Padrecito. ¿Qué pasó? Hay un amiguito mío que quiere irse el jueves a la playa. ¿Qué le digo? Que no, que asista. ¿A la playa? No, no, no. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Ya viene el Padrecito con la música. Mira, mira, Domingo, hay personas que... Domingo, ahí viene el Padrecito.